¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Forza Horizon 5. Estamos en el DLC de Hot Wheels y este será el vídeo número 15, si no me equivoco, que hemos terminado ya la clase S2, pero con un pequeño problema, porque quería completarlas todas al 100% como tengo estas tres, pero esta la tengo al 84% porque una vez que complete la leyenda de Hot Wheels, el goleán de este mapa, imagino que se quedará al 95, 96% porque aquí hay varias, tengo esta por ejemplo, que descubrí 150 rutas, llevo 143, esta también, 15 globos, hay que derribarlos, me he dejado varias básicamente porque las rutas como no sé por las que pasa y las que no, tengo que recorrerme todo el mapa, ¿sabes? Y que se vayan desbloqueando con suerte, porque como no te dicen por las que pasa y las que no, o sea que eso para mí ahora mismo es un poco coñazo, ¿sabes? porque no sé exactamente por qué tengo que pasar y me quedan 7 rutas, 143 de 150 y bueno, esta gana el gole de Hot Wheels, gana el gole de Hot Wheels en dificultad muy hábil o superior, que esa la voy a completar y la otra, lógicamente también, esta de aquí y esta descubre las torres en las copas de los árboles, esto no tengo ni repajolería de lo que es, o sea que se me van a quedar sin completar esta y esta dos de aquí arriba, por eso digo que no se va a completar 100%, me voy a quedar sin la camiseta esta del atuendo de carrera de élite de Hot Wheels, pero bueno, imagino que el S2 me va a quedar, pues yo que sé, al 95% imagino que se quedará. Así es que nada, voy a hacer el gole de Hot Wheels, que ya imagino que dará pie a la clase X y este vídeo va a ser básicamente casi solo para carrera, porque no sé qué coche me voy a coger, o si te dan uno para llevarlo o te dejan elegir, ¿sabes? A ver qué coche me dejan coger. Vale, puedo coger el que yo quiera, no he probado, no he probado ninguno, ahora con la socket que tengo seguro que me cojo alguno de estos y se me va a pique el coche porque corre mucho, ¿sabes? Porque está haciendo traseras y la tengo que empezar a repetir hasta que me salga bien. Lo suyo sería, pues eso, que sea velocidad 10, por lo menos. Este es velocidad 7, manejo 10, es bastante bueno por eso, es que en línea recta, tío, es que me dejan atrás siempre. Entonces lo suyo sería este, por ejemplo, o este, que es tracción integral. Sí. Este también me llama la atención, pero es que es tracción trasera. Y claro, este sé que corre un huevo, este lo usan en el vídeo anterior y corre un huevazo. Pero voy a cogerme este, que es tracción. Aunque una cosa, lo voy a mejorar, porque, a ver, ¿dónde está la restricción? No sé, ¿no te pones restricción alguna o cómo? Completa el golea de Hot Wheels para desbloquear. Vale, y lo auto de clase X. Vale. Imagino que, como no... Uy, espérate. Como no te pone restricción y aquí te pone que puedes coger este 998, lo que voy a hacer... Uy. Ah, te deja para coger esto. Vale, sí. Vale, lo que voy a hacer va a ser... Eh... ¿Cuál era? Uno que era tracción a las cuatro ruedas. Este no. Lo que voy a hacer es cogerme el Bugatti este, que tiene velocidad 9,9. Sí. Tiene tracción a las cuatro ruedas. Y lo voy a... Lo voy a mejorar. Si es que voy a hacer un pequeño corto, lo voy a mejorar. Y lo voy a poner a 999. Y le voy a subir el manejo y tal, y la aceleración a tope. Y ahora... Hacemos la carrera. Vale, pues ya está. Lo he dejado a 964. Como veis arriba, ya que estaba, le he pintado un poco. Así de blanco y... Y naranja a la parte de abajo. Naranja dorada, así. Y veremos a ver la velocidad máxima cuál es. Porque tenía pensado de... En vez de este, que lo he dejado así, conforme sale en esta foto. Que lo he dejado velocidad 10, aceleración 10 y frenado 10. Quería mejorar este. Pero este la velocidad no la podía llevar a 10. Así es que este era más... Es más nuevo. La verdad es que es más bonito estéticamente, pero no. Este se ha quedado mejor al final. Así es que... Vamos a probar con este. Ya tengo, no tengo ni idea, porque no lo he probado. Lo he mejorado y tal. Y le he dado al TP, a la carrera. Y no he conducido tan siquiera con él, ni vamos, ni 10 segundos. No sé ni cómo va. ¿Sabes? Así es que imagino que va a ser una carrera de 10, 15 minutos o 20. El examen final de la academia. Así es que... Será una carrera increíble. Ponte el cinturón. Como sea como la colía del mapa, de México. Y el gauntlet y todas estas carreras así largas. Esto va a ser... Cuestión de dar la vuelta al mapa dos o tres veces, ¿sabes? Y veremos a ver si no me dejan detrás los coches. Bueno, a ver, lo he puesto... O sea, es tracción trasera, un coche que corre bastante. Tiene el manejo a 10, la velocidad máxima a 10 también. Y la dificultad está muy hábil. No lo he enseñado, pero está muy hábil. Para que me den la misión secundaria también. Así es que vamos a ver si... Hay que quedar. O sea, es ganar sí o sí. Hay que ganar sí o sí. Quizás los frenos se me... Lo he mejorado, pero quizás... De frenos va un poco corto, ¿sabes? Y como no me vaya callando y me vaya concentrando, me parece... Pero mira como adelantan, tío. ¡Guas, loco! Nada. Esto se permite. A ver, aquí. Ahora... No, 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 no. Pero bueno, lo hemos pasado bien. Décimo por ahora. Ahí ha querido... Despegar un poco, pero bueno. Bueno, no, eso lo he pasado, vale, octavo, este lo fundo también ahora, Ferrari este, amarillo, séptimo, quizá un coche con, o sea, podría cambiar la transmisión, quizá una transmisión de 7 en marcha no hubiera venido mal, ¿sabes? Porque la sexta se queda aquí a 400 y tal, y si las, si pongo la relación un poco corta, madre mía, el drift, loco, si pongo la relación un poco corte y le meto una marcha más, yo creo que hubiera llegado, ahora el hecho no gira, tío, el culo, digo, yo creo que hubiera llegado a más de, a más de 400, el otro Bugatti de hecho llega bastante más, quizá debería que usara el otro, no lo sé, pero es que la, sin trasera, macho, si lo quiero usar sin control de tracción ni nada, no te creas que es difícil, a ver, se queda aquí la sexta, llega hasta los 400 y ya está, pero bueno, si vamos tomando las curvas más o menos bien, vamos esto, no, no vamos tan mal, tiene que ser una carrera, joder, tiene que ser una carrera por lo menos de 15 minutos, vale, ay, ay, mira, 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 vale, quinto, hostia, cuarto, eso con la asistencia esa en las pistas de drift, eso no lo hubiera hecho, se hubiera pegado al suelo, a ver si lo puedo pillar el bufo, pues resoplo como dicen aquí, vale, este lo tengo ya, faltan los tres primeros, joder, el Ferrari loco, como se resiste, faltan los tres primeros que, si me doy callando un poquito y me concentro igual, se puede hacer bien, vale, tercero, aquí se frena aunque no sea mucho y aquí imagino que a tope, bueno, 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 a ver si se porta el Bugatti, la verdad es que de noche con las luces así gana bastante esto, la estética, tío, le pongo quinta aquí, perfecto, uy, oh, le vamos para abajo en teoría, sí, ah, que tiene siete, vale, sí, entonces no le he puesto la de seis, es que había transmisión de carrera a seis velocidades, siete, pero no, he puesto una que ponía solo transmisión deportiva, pero se ve que son siete marchas, vale, vale, bien, pero yo creo que se le tenía que haber puesto las relaciones un poco más cortas, porque a no pillar mucho más de cuatrocientos y pico, no haber sitio para correr tanto, si le hubieran puesto las marchas un pelín más cortas, la séptima se aprovecharía más, porque aquí le metes séptima, sí, avanza, porque tiene lo, tiene, hostia, no, segundo, no, joder, segundo, tío, vaya, estoy viendo tus números de acrobacias de PR y tengo una pregunta para ti, ¿qué se siente ser el mejor temerario en el suelo? Yo creo que me, que me vale, porque qué rabe, tío, lo hubiera podido conseguir perfectamente. Hago las reglas, eso no cuenta, hazlo de nuevo, de nuevo. ¿Lo ves? No me vale, tío, me cago en... ¡Oh, qué putada! Si hubiera hasta más a tempo el rebufo en los ventiladores esos últimos, les pillo seguro, pero seguro. ¿Sabes? Soñé con este lugar, literalmente lo soñé, y ahora es real, y es mucho mejor de lo que pensé. Bueno, yo no lo sé, si sale esta cinemática yo creo que sí, sí que vale. Y de ti también leyenda. Oye, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una pista de Hot Wheels de 10 pisos de altura justo aquí, ¿vamos a jugar? Muy bien, me rompí la cabeza con estas últimas misiones. Máxima dificultad y emoción. Creo que te van a gustar. Toma, ya puedes conducir los vehículos más rápidos. Básicamente son cohetes con cinturones de seguridad. Entonces era... en el mapa como sale, ¿completado o ganada? A ver, le voy a dar aquí. Esto se ha quedado al 85 porque no le ha ganado, ¿verdad? Míralo, gana el Goliath. Ah, solo me salía la de completarlo. Estaba por aquí, creo. O aquí, no sé dónde era. Qué mal. Y ya esta. Pues lo siento mucho, pero el segundo intento del Goliath viene, pero ya, sí. Porque es que lo puedo hacer. O sea, es que si me callo un poco, lo hago. Ya lo iré cortando un poco para que no se haga muy pesado y tal. A ver cuál es este. Pero yo creo que sí que lo puedo hacer. O sea, yo creo que sí. Ahora concentración. Nos callamos un mes. Y nos vamos adelantando uno a uno. Voy a ir hablando lo justo. Porque si no... Sí que es cierto que el las curvas, macho, deja un poco que desear, ¿sabes? Sale... sale derecho. El coche. Pero bueno, voy a intentar pillar rebuz. Voy a intentar no... No estamparme en la pared. ¿Sabes? Y así. Y conducir más o menos bien. Si es que... Está muy hábil. Hay muchas dificultades por encima más difíciles que esta. Pero mira, todos. Todos se van para la orilla. El rebufo, la clave. Estas velocidades... Bueno, el rebufo y cambiar cuando... Cuando haya pasado el corte, ¿sabes? Pero mira, es que... Todos parla a mi. Cago en la leche, que rabia. A todos los coches les pasa igual. Míralo. A todos les pasa igual, ¿eh? Todos pesan el muro. Bueno, se me ha empujado. Como la NASCAR no está mal. Creo que ahora voy un poquito mejor que antes. Me ha empujado. Sí, sí, sí. Pero de todas formas... Ah, me he pasado. Vale, vale, vale. A ver el rebufo del McLaren, sí que sí, claro. Vale. Vamos un poco por dentro. No, tío. ¿Por qué frena de esa forma? Joder, le he hecho. ¡Odiós! Vale, por dentro. Nos ponemos quintos. Ponemos cuartos. Y se frena. Frena. Joder, qué mal lo ha hecho ahí, ¿no? Bastante mal. Y creo... Y nos voy a pillar, de verdad. Están bastante... El rebufo no lo pilla este de aquí. A ver, velocidad. El rebufo... No, no lo pillo, tío. Qué rabia. Bueno, pero ni tan mal la curva ahí. Rebufo, rebufo. Ahí ha salido un poco, pero nada. Madre mía, qué pasada por dentro, ¿no? Se queda corto el coche con las curvas, tío. Míralo. Se queda cortísimo. No me digas que voy peor que antes, tío. Voy peor que antes. Pero creo que está aquí... Está la meta por aquí cerca. No sé. No recuerdo ni el tiempo que tardan en hacer la otra carrera. Lo recuerdo ahora mismo. Bueno. Me vale. Me vale. No me vale. Sí me vale. Sí me vale. Joder, macho. Tengo todo aquí ahora. Vale. Y ahora sí que voy... Ahora sí que voy... Voy... Voy embalado, macho. Mira. Tercero. No. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se le queda un poco larga la quinta, pero bueno. En cuanto pillemos la cuesta abajo con los ventiladores, los otros y tal. Aquí en el final, en la testa. Joder. Vale, sexta. Lo vuelvo a pillar. Vale. Adelanto limpio. Séptima. Intentad no salirme. Aquí no freno porque soy el más guay de todos. Aquí sí. Aquí sí. Vale, ya está, ya está. Venga. Ah, lo único que falta es no cagarla demasiado, ¿sabes? No darle al muro porque creo que ahora sí que está cerca ya. O no. O no está cerca. Sí, mira, los ventiladores en la curva izquierda y ya está. A velocidad que pilla esto. No tiene octava. 440. Vale. Vale. No. No. Madre mía, hermano. No se puede terminar por la carrera, ¿eh? Y está haciendo trompo y con el coche reventado. Madre mía. Ahora un Koenise, el Zembo, el Bugatti. Venga, bien, ni tan mal. El McLaren y el Sanitoso son un poco más de media, pero vamos. Y el Ferrari SF90. Pero bueno, ni tan mal. Ahora sí. Menos mal. Ay, vaya, eso fue brillante. Luego lo he bloqueado, ascenso, acceso meteórico. Eso no lo han dado antes ya. Algo parecido. Traje de carrera, verde. Madre mía. Qué cantón. Y el Yokohama este no es de Hot Wheels, pero el cochecito eso no da. Vale. Una mascarilla en mi vida. Creo que en mi vida me ha tocado una mascarilla en la rueda esta. En mi vida. Más en una mascarilla. Pero bueno, 50.000 créditos. El coche de arreglarlo me ha costado 76 o 77. Pero bueno. Ahora sí, me sale el ticket amarillo aquí en el mapa a la izquierda. Como que lo he completado. Vale. A ver, entonces se queda... Ah, 99, tío. Por estos dos. Se me va a quedar el 99% solo por estas dos misiones, tío. Joder. A ver, voy a desbloquear el coche. Qué rabia, macho. Me quedan tres globos y siete rutas. No, siete rutas no. Ahora me quedan seis. O sea, seis, cuatro. Porque con la carrera ya se encontró unas cuantas más. A lo mejor conforme vaya corriendo en el otro se te bloquea esto. Los de los globos te digo yo que no. Porque los globos que quedan aquí... Los globos que quedan aquí... Esto es que no sé cómo llegar, tío. Este que está aquí en la montaña no sé cómo me tengo que saltar para llegar. Este de aquí tampoco. Así es que... Se va a quedar así. Así es que ahora los de la clase X... Hay por aquí un... El casco. Todo VS que es. Publica un tiempo limpio en la tabla de clasificación de rivales en el circuito de velocidad de caída del dragón. Publica un tiempo limpio en la tabla de clasificación de rivales. Vale. Esto es lo mismo pero en diferentes circuitos. Y aquí queda este regalo. Este premio. Vale. Y esta es la última misión. Ok. Habéis unas carrerillas que nos echemos con los coches de clase X. Publica un tiempo limpio. Maneja 80 kilómetros en carrera de Horizon Open de Hot Wheels. Maneja 80 kilómetros también. Descubre toda la ruta del parque. Con esta se ha desbloqueado la otra. Descubre y derriba todo el letreo de bonificación del parque Hot Wheels. Y derriba todo el globo. Con esto se completaría todo. Me parece a mí que los de clase X no los voy a... O sea, no hay carreras ni nada. Vale. Este no lo había visto el regalo este. Vale. Por ejemplo. Publica un tiempo limpio en la tabla de clasificación de rivales en el circuito de velocidad de caída del dragón. ¿Me tengo que venir aquí? ¿No? Y aquí tengo que ir completando esto. ¿Me entiendo? Vale. Pues yo qué sé. Vamos a hacer esta primero. Y tiene que ser con estos coches por huevos. Pues si yo quiero coger un coche de clase X, ¿qué? No puedo. S2. Huevos con el mismo. ¿Y estas? Cosa más rara, ¿no? Y lo otro era... Vale. Estos son. Publica un tiempo limpio en la tabla de clasificación. Publica un tiempo limpio en todos los eventos. Ve. Maneja 80 kilómetros en carreras de Horizon Open de Hot Wheels. En carreras de Horizon Open de Hot Wheels. Vale. Una carrera, tío. Una carrera normal. De clase X. A ver. Si no hago algún tiempo de esos. Pero de clase X no hay nada. S1. A. 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 Y esto de Horizon Open. Vale. Perdonadme por el Mario de menú. Pero es que me pensaba que iban a ser como la otra. En plan hacer desafío y tal. Y carreras normales. Pero me están haciendo aquí una... Un popurrí de cosas nuevas que no sé... Bueno, no sé, no, sí sé. Porque vamos, esto es solo de las tablas de clasificación. Pero que no es como lo otro. Entonces no tengo claro por qué no entra en mi vida. A lo de Horizon Open no he entrado. La verdad es que en mi vida ni he tenido en el Forza Horizon 4. Simplemente maneja en carrera de Horizon Open. Es básicamente para que vayas jugando. Y te van dando estos logros. No hay más. Tanto en el Horizon Open como en las tablas de clasificación. Y esto es para completar lo que queda por... Por descubrir tanto las rutas como los letreros y los globos. Vale. Si yo le doy a esto, lo de manejo a 80 kilómetros... Esto es online, puede ser. Vale. Pues me pasa a mí con online, ¿no? Porque... Eh... Uniéndose al evento. No, 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 no. No, 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 no. Voy a meter una de rivales. Esta, por ejemplo. Y nos vamos a meter con este, ¿no? Ya que estamos... Por lo menos que sea el S2. Nos vamos a poner con nuestro amigo Bugatti. Ahí está. A ver si hacemos un par de ellas, por lo menos. Esto se va a cargar más o menos rápido. Míralo, vale. De día. Circuito de velocidad de las cataratas del dragón. Y con estas se van completando las misiones secundarias. Vale. Una vuelta limpia. Un tiempo limpio. Si quiere. Vale. A la izquierda está. El circuito de la caída del dragón. Creo que... Que decepción en verdad. Yo me pensaba... Vale, ese no ha adelantado porque va a una vuelta avanzada. No es por otra cosa. Tío, que decepción. Yo pensaba que no iban a poner con coches de la clase X o algo. ¿Qué le ha dicho a ti? Dice, son cohetes con... Con cinturones. De clase X. O sea, de clase X. Tiempo de vuelta limpio. Que no se puede golpear. Y ya nota la marca. O sea, no hay huevo a... No puedes rebobinar. Si le das, ya está. Joder. No puede ser. Tiene que ser sin rebobinar y sin darle a los muros. Madre de Dios. Va a estar complicado, ¿sabes? Va a estar complicado. Hacer una carrera sin darle... No voy a aspirar a hacer un buen tiempo. Voy a aspirar a no darle. Golpe al muro. Porque este coche en las curvas ya sabemos lo que hace, ¿no? Le gusta mucho besar los muros. Mira ese mismo. ¡Guas! Y quiere que yo... Y quiero comentar así y hacer esto de puta madre, ¿sabes? Sin darle un golpe al muro. A ver también que yo tan bueno no soy. Porque aquí mismo se te va el coche, se te rapa, lo que sea y ya está. Guau, 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 guau. Bueno, bueno, bueno. 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 Esto siempre lo hace, no sé por qué. Se ve que se ha pillado ahí... La cámara lenta esa. Madre mía, si voy más tenso que antes en la otra carrera, tú. La del goleado. Silencio, por favor. No voy a aspirar a adelantarlo porque esa parte es que ha salido la vuelta lanzada y por eso me he adelantado antes. Yo con... Con no darle al muro... Con no darle al muro... Vale, a ver. Ya está. 1.27. Lo voy a dejar ahí. A ver cómo me salgo. Lo voy a dejar aquí, me voy a salir. A ver. Me voy a salir y a ver si me lo marca la misión secundaria. Porque no, eh. No me veo capaz de... De esforzarme mucho más para hacer mejores tiempos sin darle... Sin tan siquiera rozarle al muro. Que es lo suyo, ¿no? Cuando hace buenos tiempos es cuando no le da al muro. Pero nada más la tensión es esa. De saber que si le doy... Ya no lo consigo. Que ya tengo el logro y tal, ¿no? Porque ya he completado el tiempo limpio sin darle ni nada. Vea que está. Podría seguir en ese circuito, pero bueno. Rival en el circuito de velocidad del tobogán. Vale. El tobogán. ¿Este? Bueno, si van en orden. O sea, que ya ves tú. Pero me da rabia que no sea con un coche de clase X, tío. Voy a intentar luego hacer alguna carrera online con... Si es que online, tío... Digo, algo o alguna sí. Pero es que no hay clase. O sea, carrera offline de clase X no hay. No hay nada. Yo creo que si quieres un coche de clase X, te cogen el coche que te han dado. No sé si habrá alguno más por ahí desbloqueado de hot wheel de clase X. Y te pueden dar vueltas por el mapa sin hacer misión ni nada. O eso, en el Horizon Open, en las carreras que hay ahí online. No sé si habrá alguna. Claro, mira, ve. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, al final Bugatti no se... Al final Bugatti no se aporta tan mal, ¿sabes? Ahí mismo esa curva la que ya había hecho... Venía a cagar en la leche. Bueno. Diría que es el segundo intento, pero es el cuarto. Que he hecho. El cuarto intento va a pasar esas dos curvas sin... Sin chocarme. Porque en el tobogán ese de... Me cago en su... Poco me ha faltado. ¿Sabes? Poco me ha faltado para cerrar el juego e irme a dormir. Porque vamos. No sé... No sé qué me va a pasar en el tobogán ese. Que vamos, lo he intentado. No sé si es la séptima. No, espérate, acá hay otro. Tócate. La séptima o la... O la séptima... La sexta o la séptima vez que lo intento. Y ahora aquí me encuentro con la sorpresa de que hay otro. Y bueno, como estaba intentando lo que me he chocado tres veces... Pues me he salido a ver cómo... Como... No, tío. Yo no sé ni lo que iba a decir. Uy, esa ha sido... Eso ha sido el muro en el que me he chocado antes. Que digo que antes como me estaba chocando tantas veces... Me salió de la carrera en un momento. Del... Del Horizon Open este. O de... O la tabla de rivales. O el Horizon Open, lo otro. Lo de la tabla de rivales esta. Me salió... Digo, a ver cómo conseguí los coches de clase X. Y en la... Y en este nivel... Todos los regalos... Todos los premios que te dan... No hay ninguno que sea un coche de clase X. Hostia, son... Son todo ropa, historias así. Como os digo, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir... Alguno de clase X de Hot Wheels? Porque yo no lo sé. No está en los premios ni nada. A ver. Y en los anteriores niveles... Lo he completado todo, casi todo. Y todos los premios que han dado... Lógicamente me han dado coches de su nivel. Pero en este no hay. En este último que se supone que sí. Si va a haber alguno de clase X, no... Lo estamos haciendo con este de clase DS2. No tengo ni idea. Tengo que hacer. Pero bueno. ¡Hala! 2.17 también. Y tan mal. A ver si da alguna ruletilla o algo. Experiencia. Vale, aquí está el tiempo que hemos hecho. Y no dan absolutamente nada. Pues ya te digo. No sé los coches estos de clase X. No sé dónde se consiguen, sinceramente. No sé dónde se consiguen. Porque aquí está. La B, la A, la S1, la S2, la X. Y te mete aquí. Y es que no hay nada. Y te mete aquí hasta los regalos. Te pone un casco. El Venom F5 Gen 6. O Gen 6 o como se diga. Que puede ser que sea de clase X. Que no lo sé. Puede ser. Pero ya ves tú. Cuando complete esto ya. Es muy difícil tener esto completado. Antes de hacer todo lo que queda aquí. Yo estoy igual. Un traje. Y ya está. Y el casco que lo hemos dicho antes. Y otro casco. Y otro traje. O sea que no. No sé los coches de clase X dónde están. Porque aquí pone a la izquierda. Auto 0 de 1. Y es este. O sea que los de clase X no. Tengo ni idea. Porque yo le doy aquí. A ver, espérate. Inciso. Paréntesis. A ver si hay alguno para comprar. A ver. Filtro. S2. O sea. Ni idea. Sinceramente ni idea. Lo que más hay son de S2. O sea el más alto. El de S2. S2. Los demás ya. Por eso te digo que no sé. Como no sea. Es que en la subasta tampoco. Es que no tiene sentido. Que en la subasta sale desbloqueado nada. No tiene sentido. No sé. No sé. Porque bueno. Espérate. Porque si yo le doy aquí. Otra vez ya. De verdad. Perdonadme por el. Por el. Como se dice en mi pueblo. Por el no neo este. Pero es que me da rabia. Que te vendan como que va a conducir coches de clase X. Y no. Pues que a lo mejor solo se consigue la clase X mejorando. No lo sé. Yo creo que no. Le doy a Hot Wheels. O es que no se pueden comer. A ver. Y estos son. O sea. Para comprar el Hot Wheels son estos cuatro. Estos ya de HSV. Son estos cuatro. Y los tengo. Este no lo tengo. Dueño. 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 Este no. No lo tengo. ¿Ah? Pues bueno. Voy a aprovechar y. A ver. Colores. Voy a poner el original. Y lo voy a comprar. Por tenerlo más que nada. Pero que no tengo ni idea. Que excepción. En verdad. Tío. Entre que las pistas del mapa. No tienen mucho loop. Ni mucho salto. Así que se las pudieron haber currado un poco más. La verdad. Son muy llanas todas. Y entre que los coches que han metido. Tampoco hay tantos. ¿Sabes? No sé. Está bien. Porque está bien. Porque la sensación de velocidad de este juego está bien. Y conducir los coches por estas pistas está guay. Pero se queda un poco. Vale. Rivales de Hot Wheels. Esta la tengo. Esta también. Esta. Circuito de velocidad con bucle doble. S2. Este. Este también. Este coche es cojonudo. Voy a coger este. Y verás cómo va. Este es modificado. Bueno. Tampoco tenía nada especial. Es simplemente. Meterle cosas a Atolong. Pero no veas cómo va el coche este. Verás. El X5 esto. X5M. Mira. Y tracción a la. Tracción integral también. La sexta. No tiene más. Ah. No tiene más. Bueno. De igual. Ese es el problema. ¿Ves? Que no tiene. Podría ponerle. Una relación. De siete velocidades. Pero esto se. Se mueven las curvas. Vamos. Mira. México. Ahí debajo. Digo que ahora. Completaré esto. Y me iré a modificarlo un momento. A ver si le puedo meter. Una caja de siete marchas. Porque por motor va sobrado. ¿Sabes? O sea. Uy. Uy. Bueno. Polisión. Me voy a salir un momento. Voy a meterle en la caja. A ver si le puedo meter una relación de siete marchas. Y probamos ahora. A ver si pasa de los trescientos setenta. ¿Ves? Aquí por ejemplo. Yo le doy a este. Bloque de motor de serie. Cambio a este. Bloque de motor de carrera. Y pasa a la clase X. Pero un puñetero coche de hot wheel de clase X. No se puede. ¿O qué? O si este lo paso a clase X. Puedo. Que es lo mismo. ¿Sabes? No. Es básicamente lo mismo. Pero me da rabia que no haya modelos específicos ya de clase X. Que corran de verdad. ¿Sabes? Que tengo que coger yo un coche de hot wheel. O un coche de esto normal. Y modificarlo para llegar a la clase X. Eso es lo que me da rabia. Que no haya modelos específicos ya de clase X. Pero bueno. Esto lo que quería hacer era ponerle una transmisión de 7 marchas. Ya se la he puesto. Y esto es. Semilisa. Semilis. Ya no sé cuál es la buena. Porque es que como no se. No se ve la descripción. Semilisas de qué? Semilisas de. De carrera será. Vale. No voy a tocar nada porque no mejora nada. Vale. Pues ya está. Me instalo. 5.000. No es mucho. Está todo en rojo pero bueno. Son 7 marchas. Ahora en teoría. Si yo le doy aquí. Y le doy a relación de marchas. Tengo las 8. Transmisión final. Vale. Velocidad máxima 316. ¿Cómo puede ser? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si yo lo subo a 92. 609. 320. 320. Tengo 35. Esto. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero bueno. Simplemente. Ajustarla un poco. Para que no haya muchos escalonamientos. Yo no entiendo. Ni tengo ni idea. Pero si esto lo bajo. 357. Y ya no pilla más. 357.9. 358. Vale. Esto sería. Entonces este lo tengo que bajar un poquito más. En teoría. 358. No sé lo que estoy haciendo. Lo voy a dejar así. Y a ver si hemos hecho algún desastre. O hemos hecho que el coche tenga un poco más de punta. De velocidad punta. Vale. Rivales. La tercera. Clase S2. Claro. Es que de clase X. Básicamente un coche de 999. Y de S2. Es de 901 a 998. Que una tontería. Que ponga aquí 998 que 999. Sí. Puede ser una tontería. Pero. Ya que lo venden este nivel. Como que son cohetes con cinturones y tal. Podrían desbloquearse algún coche de clase X. Para completar todas estas carreras que faltan. No estaría mal. A ver. A ver. A ver lo que hace el coche ahora. A ver. Vale. Vale. La séptima. No creo que sí se ha quedado más o menos bien. 163. Algo más corre. Lo que pasa es que sigue siendo la velocidad punta bastante baja. En comparación con lo otro. Lo bueno. En las curvas esto se maneja como la leche. ¿Sabes? En las curvas esto se agarra como vamos. Como si va ese pegamento. Lo malo es que a los 370. Pues no le pidas más. Pero bueno. Tú fíjate aquí. Esto sí gira. No como el Bugatti. Mira. Igual hay que buscar otro coche que esté más equilibrado. Que corra más. Que llegue a los 400. Y que en las curvas sea como esto. Pues no te digo yo que no. Porque en vídeo anterior hemos probado coches que sí que llegan a los 400. El otro Bugatti ese que era azul. El Bugatti Divo creo que se llama. Que se llegaba a los 400. Pero vamos. Sin despeinarse. Nada. Me cago en el muro de la... ¿Tú crees que se acabe la frontería? Usted pilla este. ¿Sabes? Y llega a los 400 tranquilamente. Parece que le cuesta. Pero lleva en la sexta y el motor sigue tirando. ¿Sabes? ¿Ves? Sexta. Ya va casi a 400. Pero claro. El muro lo visitas rápido. Lo visitas rápido, rápido. Por eso prefiero que si el BMW o el otro Bugatti. Tampoco las curvas, tampoco las toma muy allá. Pero por eso casi prefiero el BMW. El X5M. Que esas las curvas se las... Se las traza bastante mejor. Voy a probar un último intento con este. Y si no lo ojo el vídeo por aquí. Y ya lo que queda lo... Vale, bien. Eso lo he hecho bien. Lo iré completando. Porque esto aunque... Aunque el... Joder. Aunque la de la S2 se me haya quedado al 99%. Quiero ir completando algunos tiempos más de esto. Ahí haciendo vueltas limpias y tal. Y luego... No, no, no. No, no. Bueno. Venga. La última vez. La última. Después de esto, pues nada. Esto se irá subiendo con los vídeos del Risen. Y luego ya... Los de Spiderman. Quiero pensar que esto lo voy a subir... Este vídeo lo voy a subir antes del primero de Spiderman. El juego de Spiderman sale el 2 o el 3 de agosto. Estamos a 7. O sea que espero subir esto antes y empezar con el Marvel Spiderman, con el remaster. Bueno, que se me va. Se me va. Y empezar a subirlo. Que tengo bastantes ganas porque siempre he querido... Un juego de Spiderman en condiciones con ordenador. Digo que sea nuevo porque el último que jugué fue el Ultimate de Spiderman, que será el 2005. Que ya me dirás tú, ¿sabes? Estamos a 2022. Está cojonudo, ¿sabes? Está bastante guay. Es con... ¿A ver ahora? Vale. Es con así estilo cómic, ¿sabes? Los gráficos. Pero está... Está guay, de verdad. Y bueno, luego sacaron los de Amazon Spiderman. Sacaron el primero y el segundo. Pasaron en las películas, que bueno, también estaba bien. Pero es que no han habido más. Y de eso hace 10 años ya. Desde que salieron los dos juegos esos. El Ultimate salió en 2004-2005. Y los dos de Spiderman, de Amazon Spiderman, salieron... 2012, puede ser. 2013, cuando salieron las películas. Estamos a 2022. Es como... Me dio una envidia sana cuando salió el de... Agua en la leche, jodida. El último. Tío, cuando salió el del Marvel Spiderman para la Play 4. El 2018 ya. A la vez que God of War, más o menos. Y dije, joder, ojalá... Lo sacaran en PC. Y sí, lo van a sacar. Y ese lo voy a subir. No sé si lo jugaré como ando con teclado, pero... Lo pienso jugar como sea, vamos. Fíjate que está hasta reservado ya. Está hasta reservado. Ya va a ser el último intento. A ver si lo completo. Hago por lo menos tres... Tres carreras de estas. Tres tiempos limpios. Por lo menos. Imagino que por ahora va a ser el último vídeo ya de Forza. No, 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 no. No. Vale, sí. Como no se cae algún DLC o algo, no... Lo voy a seguir jugando porque lo voy a seguir jugando. Fíjate, si tengo esta Last of Us 4. Hasta el Forza de los 4. Tengo jugado de vez en cuando. O sea que... Este por lo menos lo voy a seguir jugando. Aunque no lo suba. Voy a estar por aquí también de vez en cuando. A lo mejor en Twitch o algo puede ser que... Que de vez en cuando lo transmitan también. Lo que pasa es que como me da tanta pereza transmitir en Twitch. No por nada, sino porque la conexión, tío. Te pone el Twitch TSS que hay. El programa ese que te dice el bitrate de cada... O sea, la tasa de bit de cada servidor. Que a lo mejor te metes un día y te pone más 10.000 kilobytes. Perfecto. Te pone a transmitir en ese servidor. Y empieza en 6.000. El tope que le puedes poner en Twitch es 6.000. 5.000, 4.000. Luego te baja 300 y tú dices... Pero como cojones voy a grabar yo. Como voy a transmitir yo. Si tienes que ir petardeando como la leche, ¿sabes? Y luego hay otros días que haces la prueba esa. Y en vez de más 10.000 te sale... Ostras, le da un golpe y no... No me ha marcado mal. Ahora sí. Pues eso, que hay otros días que intentas transmitir y en la prueba esa te marca 2.000 o 3.000 kilobytes. ¿Sabes? Bueno, kilobytes no. Sí, kilobytes sería. Heavy rate. ¿Qué es como, tío? No tengo el mejor internet en el mundo, pero... La velocidad de subida, vamos. Para tener 6.000 kilobytes de... ¿Qué es lo que hace Fata para transmitir? Tienes que tener 1.000 kilobytes en 1 mega. ¿Sabes? Y para tener 6.000 kilobytes, por lógica, son 6 megas de subida. Y cuando hago la prueba, el test de velocidad de internet son siempre 14, 15, 6, 20 megas. No entiendo por qué va tan mal la subida en los semisores de Twitch. Pues eso no transmito tanto como me gustaría. Y ahora sí que va a ser la última ya. Si me callo, lo hago hasta bien. ¿Has visto? Aparece que sé conducir y todo. Si me quedo en silencio. Seguiré jugando y a ver si aparece algún coche de Hot Wheels, por lo menos, que sea de serie de clase X, que sea 999. Porque creo que en el DLC creo que era este mapa y creo que eran 20 coches los que me metían de Hot Wheels. He visto 6, quedan 14. No sé cómo voy a conseguirlo. No sé si con la lista de reproducción esa normal que hay toda la semana. ¿Qué tienes que ir haciendo las misiones esas para que te lo vayan dando? No sé si los van a meter ahí. No tengo ni idea. Pero bueno. Un minuto 42. ¿Cómo? ¿Cómo va a tardar un minuto 42 en hacer este recorrido? Creo que ha ido volando el tío. ¿Cómo? Mira, lo arriba. Objetivo 1, 42. No entiendo. ¿Cómo la puede hacer 1, 42? Tu tiempo, 2 minutos. Tiempo del rival 1, 48. 1, 42. Ni idea cómo la consigue hacer, pero bueno. Ya tengo otra más hecha. Así es que... A ver. ¿Una ruleta o algo o nada? Tiempo limpio en el bucle. A ver, ya está. Un poco de experiencia. Este es el rival del clan este que estoy aquí metido en el Forza. No lo hagáis caso. Eso lo usan como referencia. Para que vaya escalando puesto. Vale. 99. Me da una rabia que esté hasta el 99, macho. Vale, aquí está. Esto va a llevar un rato a completarlo todo, ¿sabes? Un rato largo. Y esto queda aquí. No vamos a ver ya, pero esto... Premios. A ver. ¿Un coche? Bueno. No es uno de Hot Wheels, pero... El SLS AMG este está bastante guapo. Salía en el Mock Wanted. Creo que salía. Uno de los de la Blacklist lo tenía. Creo que era una mujer. Era gris el SLS AMG. Si no era este modelo... No sé de qué año en concreto, pero bueno. El del Mock Wanted era el 2003-2004, el coche. No sé este modelo cuál es. Mira, 2011. Este es más nuevo, claro. Vale. Pues ya está. Abrimos el sorteo y nos vamos. Imagina un coche de Hot Wheels ahora. Lo peor de todo, tío. 5.000 créditos. Ni para unas ruedas. Bueno, pues... ¡Ay! Me he metido en el mapa normal. Pues nada, yo me voy a quedar aquí haciendo unas cuantas carreras de estas y ya está. Este va a ser el último vídeo de Hot Wheels. Los próximos van a ser los de Risen, que no sé lo que me queda exactamente. Imagino que al final se irán solapando con los de Spiderman. Este sí que se va a terminar de subir ante... Esto lo estoy viviendo antes de que empiecen los de Spiderman, pero bueno. Van a llegar por ahí, por ahí. Así que nada más. Espero que os haya gustado, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!